¡Viva! ¡Viva! Además, verificada, resulta que contestaba pues con unas risas, unos emojis y tal y cual. Bueno, pues Militao ha publicado una carta en sus redes sociales donde dice que esa cuenta no es suya y que obviamente no, esa burla pues tampoco es suya, ¿vale? Que tampoco, a ver, si yo creo ya que en estos días tampoco hubiera pasado nada y todo el mundo lo entiende, todo el mundo entiende que es el juego, fijaos, yo por ejemplo he hablado mucho más del tema del Barça pero porque ha sido lógicamente la noticia del día, es que hoy realmente del Real Madrid no había nada porque toda la prensa se estaba ocupando de uno, la eliminación del Barça, dos, lo de la grada del Barça que es un hito histórico y tres, las reacciones de todos los protagonistas, con lo cual pues evidentemente es normal, es normal que todos hayamos hablado del tema y me hubiera parecido completamente sano que un jugador de un equipo rival pues lógicamente se eche unas risas a un meme, ni siquiera a la derrota del Barça, ¿no? Y yo creo que si hubiera sido al contrario pues más o menos igual, ¿me entendéis? Entonces, bueno, que sepáis que no es del todo cierto y que Militao pues no era el que contestaba, que era un troleo.